Aunque en los últimos meses hemos visto que la guapa actriz Marjorie de Sousa ha estado envuelta en un gigantesco escándalo con su expareja Julianne Hill, a través de redes sociales ella nos comparte detalles acerca de su vida o de su carrera profesional. Tristemente en esta ocasión la venezolana se pronunció acerca de la pérdida de una compañera, compatriota, colega y amiga, quien tristemente acaba de partir de este mundo. La actriz, periodista y conductora Josemite Bermúdez nacida en Venezuela, partió de este mundo a causa de una enfermedad terminal en los ovarios. A través de su cuenta oficial de Instagram, la también venezolana quiso dedicarle un muy emotivo mensaje. En este Marjorie de Sousa se despide de quien en vida fue su gran amiga. Acompañada de una fotografía en blanco y negro, Marjorie de Sousa escribió el siguiente mensaje. Sin palabras, solo te puedo decir gracias por tu entrega, por enseñarnos aún en momentos tan complicados a sonreír. Gracias por esos mensajes tan bonitos, no lo puedo creer. Vuela alto, hermosa mujer. Josemite Bermúdez sin duda alguna fue una mujer, incansable y un ejemplo absoluto de vida. Ella tuvo esta enfermedad durante varios años, pero aún así ella siguió adelante como pudo. El periodista Luis Olavarrieta, amigo del alma, compañero de risas y múltiples aventuras, fue el encargado de dar a conocer esta triste noticia. A través de su cuenta oficial de Twitter, Luis escribió el siguiente mensaje. Cumplo con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemite Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy, en compañía de su hijo, sus hermanos y círculo más cercano. Entre sus últimos deseos estuvo realizar estas líneas para agradecer el amor incondicional que se hizo presente en todo momento por parte de su público. Hasta el final estuvo motivada por sus mensajes, oraciones y su apoyo. Luis también compartió que la fe de Josemite siempre se mantuvo inquebrantable y que este era el mensaje que quería que se quedara para todas aquellas personas que están transitando por alguna enfermedad similar o una situación muy difícil. A finales del año 2016, la artista fue diagnosticada con esta enfermedad. Para mayo del 2017, ella lo decidió hacer público. En su momento, ella realizó una campaña para poder recolectar fondos para costear los gastos de un tratamiento, debido a que había una gran escasez de medicamentos en su país. Ese mismo año, afortunadamente, pudo anunciar su recuperación, pero tristemente para el 2018, la enfermedad terminal había regresado a su cuerpo. En diferentes ocasiones, esta guapa actriz nos dejaba mensajes súper motivadores. Uno de los más llamativos dice lo siguiente. Yo me creía la mujer maravilla. Todo fue realmente muy inesperado. Te toca duro, pero te toca afrontarlo. Nadie está preparado para algo así. Sin embargo, tampoco me sentí en ningún momento triste acerca de lo que estaba viviendo. Descubrí que mi salud no estaba en los médicos, sino en mis manos hasta que Dios lo decida. Nunca me he distanciado de Dios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.